Había quedado con Messi para tomarse una foto ¡Messi! ¿Te tomo una foto también? ¿Cómo festeja Messi? ¿Dos? ¿Dos? Dos y medio, casi tres ¡Dale gracias Messi! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Máxima Gracias Leo, eh? ¡Gracias! ¡Chau! ¿Has puesto con Messi? ¿Sí? ¿Quién es barba, eh? ¿Quién es barba? ¡Gracias! ¡Soccas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias!